Junto a los amigos de John Fuss preparamos un ranking con los mejores temas para desfilar. ¡Eso! Arrancamos con el puesto número 10. A ver... Tu expresión es lo que te hace brillar. Animate a más junto a John Fuss. Ingresá a www.johnfuss.com Elegí las zapas que quieras y sumate a nuestra comunidad. Ahí está. Clásicos temas de ayer, de hoy y de siempre para desfilar. Imagínense que estamos en un desfile, se prenden las luces y sale la Tauro acá. Mucho taco, ¿eh? Mucho pelo todo. Todo pelo. El traje es de pelo, Marcela. Sale pelo de todos lados. Pelo, 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 pelo. Mucho pelo hasta la cola. Por favor, Marcela. Es como una yegua. Ah, me asusté, digo. Poneme el ventilador. Claro. Y cara de mala, ¿viste? Que cuando llegan a la punta de la pasarela ponen cara de mala. Camina a la vuelta. Como una avestruz. Ay, me caí. Eso. Con John Fuss recorremos los mejores temas para desfilar. Ahí viene, 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 viene. Desfile, Marcela. Dice hacer una zapatilla de John Fuss con mucha plataforma. ¿Te hiciste la John Fuss con plataforma? Para desfilar. Claro. Bien alta. Lindo. Taco. ¿Me van a copiar después? Sí. 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 Vamos al puesto número nueve. La tenemos a Britney Spears haciendo Give Me More. Este es el tema del momento de la carborel. Me encanta. It's Carbo Beach, dice. Claro. Sí. Ellos salen rollers. Con ratos. Sí. Mini short rollers. Dos trencitas. Ay, me encanta. Las dos trencitas. Haciendo un globo. Me gusta. Con una musculosa. Haciendo un globo con un chicle. Sí. Me gusta. Sí. Se saca los rollers y empieza a desfilar ahí. La sonda del verano. Moviendo las cabezas, chicos. Vamos. Vamos. Voy poniendo una patita delante de la otra. Sí. Ahí, viejo. Claro. Lo que tiene que tener un tema para desfilar tiene que tener el tempo, ¿ves? Sí. Paso. Tan. 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 Y un poquito de spray para que quede dura la piel. Es verdad. Un día descubro una famosa que se estaba poniendo spray en las piernas. ¿Spray de pelo? Claro. Me dijo para que no se note la flaxidez. Mira. Mira vos. O celulitis. En la cara me voy a poner. Después me la intenté copiar y el resultado no funcionó. No fue bueno. Se te pegaba en las piernas. Sí, sí. No, no, no. No lo hagan en sus casas. Vamos al puesto número ocho. A ver si la conocen a esta. Este es el tema de Fernando Carlos. Sí. Ay. Es mi tema. Loli, para un poco. Sale con esta canción. Se pone negro. Pántalo en blanco. ¿Eh? Sí. Ocasín sin medias, camisa abrochada hasta el tercer botón. Qué piernas largas. Qué fila serio. Sí. Qué lindo. Sí. Qué temón. Cara de malo, mirá. Y no tiene solo cara, ¿eh? Todo vestido de blanco y lleva... Es malo en dos. Anteojos negros. Uy, mirá cómo puso la trompita. Se va a caer de la plataforma. Llega a punta de pasarela y se moja los labios con la lengua. No, si hace eso, lo subo y lo cago trompada. La bronca que me da. Se puso lindo de grande este, ¿eh? Dicen, se comenta en el público. Lo que pasa es que los modelos masculinos son más grandes. Sí, obvio. Ustedes son más pendejonas. Es entrecano. Ese pelo. Entrecano. Qué lindo está, ¿eh? Qué linda está la salchicha. Nosotros estamos en la primera fila. Viste que en la primera fila siempre están lá. Sí. Siempre el desfile de Jordano iba escorrado. Sí, Gabriel. Es verdad. Con la frente brillosa tenía. Y aplaudían. Dos citaditos ahí. Como vos. Con la señora, número fijo. Qué antiguo de los desfiles de Jordano. ¿Se acuerdan? Sí. Pero en un momento eran furor. Chicos, cómo recaudaron. Todas partes lo hacían. En el sur. Una vez. No, no, no. Los desfiles del verano. Tuve que transmitir por radio un desfile de Jordano. Hermoso. ¿Cómo es por radio? No me preguntes. ¿Qué sé yo? Tuve que hacerlo. ¡Defila, Pampita! En Pina Mar. A mí el desfile me parece una cosa... Salgo que sea para hacer una presentación. Es una antigüedad. Sí, no, no, no. Bueno, estaban los de Pancho Dotto, que siempre eran la primera semana de... Si no me equivoco, la primera semana de... No, pero el desfile más famoso se me fue el de Jordano. Vamos a hacer puesto número siete. A ver. Temos para la pasarela. ¡Ay, qué ritmo! Ahí salió. Es de costita este. Ahí sale en costa. Sí, sale en mis cancheras. ¿Por qué? Ah, canchera. A mis cancheras. En otro ritmo. Sí. Y sale con los chicos que salen del cole y ella sale con la parca. Ah, me gustó. Media temporada. Sí, media estación. Mami cancheras, pero de cancha. A 10 minutos de lo verisco. Sí. Créditos. Claro. A sola firma. Después la pasa de Majo, son mami concheras. Mami concheras. Mami concheras. Mami concheras. ¡Te dije, Joaquín, que lleve la mochila! Y todas las nenitas ahí, ¿viste? Sí, sí. Todas iguales. No, dándole la cara. Como el de un mes conchuda de puesto 6. Y dándole la vuelta a la cara a las otras madres. Puesto 6 es el de Majo. Escucha, ahí viene, mirá. Este, este, este. ¡Ay, me encanta, me encanta! Y los caga pedo al hijo. ¿Qué haces? Se está tocando los pechos en vivo. Sale el pijama porque se usan los pijamas ahora. Mucho pijama. Me recibiste a mí en tu casa, en pijama. Pijama canchero. ¡Fresca, canchera! ¿Por qué esa cara? ¡No! ¡No hagas esquema! Ya me conoces en mi cole. Ahí me dan el micrófono. Sí, la puesta número 5, acompañada junto a John Fuss, vuelve a la Tauro. Este es el tema para la Tauro. A ver, Marcela. Sí. Las traje de baño, era. Ah, traje de baño. Ah, la gana está. Cuando dicen de desfilar en un programa, siempre la gente hace na, 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 na. Siempre. Siempre es el lugar más común de todos. Este es el tema más cliché de La Pasarela. Sí. Claro, porque se usó, si no me equivoco, para la película Preda Porté. La Preda Porté. En el cine. Película marísima. Marcela. ¿Qué está más suya rata? Marcela se engañan. Acá viene Nacho y... Con globos. Claro. Van con globos. Muestran también, hay de hombre también. A mí me gustaría hacer una vuelta con la bikini enganchada al hombro. Después están los desfiles de la costa acá. Claro. La mar. Mar de Plata y Vida Arriba, chicas, las escalivadas. Un viento, quedan todas desnudas. Siempre está Mirta. Siempre alguna se trajiza. Y todas las modelos pasan y las hermanas Mirta así, costadito. Sí. Y siempre alguna que se agarra algo porque se le vuela, ¿viste? Y estaba también Dona Soto Lestele. Sí. Dona Soto Lestele. Bueno. Marcela se queda en pasar y la cambian rápido atrás en un vivo porque volvés a pasarle a Marcela con el puesto número 4. Pero no la dejan de cansar a Marcela, no podemos más. Tengo asistentes que me dicen. Claro. Ahora son mallas enterizas y pareos. Sí. Se lo pusieron arriba en la bikini. Que lo pareo. Que lo pareo, mirá. Escuchá. Y camisola. No me gustan las palabras pareos. Ahí está Marcela. ¡Vamos, Marcela! Y dicen las envidiosas de abajo, che, que viene a estar a Tauro. Una dice, tiene un poquito de servítico. Ay, por favor. No le me esperas y te dije, Fernanda. Y hay otra que dice, yo no sé cómo hacer. Tenés perderlo. Yo no sé, yo fui ahí donde. Se muere de hambre. Va ella y se no quiere. Está toda hecha. No, y otra dice, ya quisiera yo tener ese culo. ¿Y viste el novio? Sí, el novio está en la primera fila ya. El novio ahí aplaudiendo firme. ¿Cómo está, vicio? Es un vicio. Pero se decían que se photoshopiaba. Y no, mirá, ¿ves que no? El pelo es de ella. ¿Ves? Sí. Saluda en la pasarela. Me apagué el pelo. Sin duda. Y las envidiosas de mi amigo. Y este es mi momento porque sigan los papis cancheros. Pará, la pasada la hacemos los tres. Pará, hacela vos también. No, Nacho, Nacho, Fernando y yo. Vamos los tres juntos. Obvio. ¿Viste cuando pasa el malón? Sí. En los tres. Ay, ya, 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 ya. Es muy rápido. Ya están desfilando, ya están desfilando. No aguantó, no aguantó. ¿Por qué se abrazan? No aguantó. Sí, quiero mirar. La vergüenza. La vergüenza siempre es propia. Sí. Papis cancheros llegaron los... Llegaron los suéteres de hilo. A los suéteres de hilo. Mauro Sergio. Son ideales para la costa. Claro, vamos. Suéteres de hilo sobre la piel, sin remera bajo. Sin remera, sí. ¡Vántate té, chicos! Arturo Puig. ¡Qué noche! Qué lindo le queda a Fer el suéter directo. Y ahora viene el momento de la ropa de discoteca. ¡Apa! Y pasan todas las chicas juntas. Mucha laicra, mucho vestido calado. Con el puesto número 2, 2, junto a John Fuss. Tenemos este repaso, las mejores canciones para pasarela. Ahí llegaron ellas, ¿eh? Qué lindo. A mí me tocó el pantalón negro de vinilo. Calado. La cola. Marcela tiene los hot pants. Hot pants. De vinilo, la cafetería. La Carbonella lleva la micro mini con la bota bucanera. ¿Puedo aparecer colgada y atraviesa la pasarela colgada? No, no, se rompió la polea. ¿Vas a aparecer un jamón? Bucaneras altas, negras. No te cuelguen. Y un látigo. Y vas por la pasarela así. No, vienen los chicos y me rompen como piñata mexicana. No, vienen los chicos y me rompen como piñata mexicano. No, vienen los chicos y me rompen como piñata mexicano. ¡Papachicas! Ay, ¿cómo estás? Sin Corpinha. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!